Se está realizando una obra provisional para protección de la ribera del río Magdalena. Está mirando lo que se va a empezar a hacer, que esto es un trabajo en este momento para proteger las riberas de aquí del talud, de las riberas del río, de aquí al frente de Conejo, para empezar las obras ya el año entrante, si Dios quiere, verdaderamente. Lo que van a hacer ahorita en este momento es provisional. Y se va a emplear el personal de aquí del barrio, como se habló con la alcaldía. Mira, aquí ahorita se van a entregar las hojas de vida, ellos las van a sacar y el personal se va a traer totalmente, que sea desde aquí del barrio. ¿Cuál es la problemática en sí que tienen ustedes? Lo más grave que nos dan otro miedo es que el río como nos pega tan duro, porque él pega directamente al peñón de Salgar y nos lo bota todo el agua oficial aquí al barrio del Conejo y entre más días el río, más cerca a este sector. Pero ya con estos trabajos que nos vamos a empezar con el ingeniero Campo y el ingeniero Hernández, va a quedar muy bueno porque vamos a hacer una protección mientras se empiezan verdaderamente las obras. Y esperamos que toda la gente aquí del barrio se dé cuenta que se está tratando de hacer unas cosas y van a ser un beneficio para todos. ¿Estas obras que se están haciendo es por parte de ustedes o les está ayudando la administración? Esos trabajos son por cuenta del asunto de la administración en este momento, porque ellos consiguieron los auxilios y ya llegó una plata que se va a empezar mientras que llegue verdaderamente lo que se va a hacer, los planos que llegan el año entrante ya para comenzar las obras, si Dios quiere, lo más pronto posible, las más grandes que van a hacer acá. La pretensión de la obra es que se constituya en la primera etapa del proceso que se requiere para la estabilización del talud. La idea con eso en Dira es que la administración municipal pretende a lo largo de 250 metros por lo menos, generar una protección inicial de forma tal que se mantengan las condiciones actuales y la inversión posterior que se va a ejecutar corresponda a la condición topográfica y probiométrica que actualmente tiene la ribera del río. Si esta obra se ejecuta, lo que estamos garantizando es que posteriormente, cuando se vayan a hacer las etapas posteriores, que son las de mayor inversión, el daño se mantenga y no vayamos a encontrar la situación de que al llegar al sitio tengamos que hacer una inversión superior a la que tiene proyectada en este momento las personas que hicieron el diseño de la protección definitiva de la margen del río.